Y bueno, vamos ahora, te parece, con Erika Wenfield, que ha contado cosas sobre vencer el pasado, y es que ha subido un video revelando cómo inició el casting, porque tú crees, hizo casting, ¿eh? No creas que fue así como de... Como que ya ahora todos y todas hacen casting, ¿no? No fue así como de, ya te quiero aquí, o sea, por ejemplo, ahí ya estaba segura Ana Paula, la hija, ella ya la tenía asegurada, Rosy, quiera ver qué química tenía con la mamá. Es que, pues también debemos entender que los estrellatos pasan, ¿no? Ahorita el momento es de Angelic, te apuesto que no hace casting para nada. No, Angelic, yo creo que fue invitación directa. Pero en los ochentas, noventas, Erika Wenfield, te aseguro que no necesitaba hacer casting, ¿no? Entonces, dentro de unos años, Angelic, pues, va a pasar igual. Va a pasar, o sea, son ciclos, ¿no? Ajá. Y sabes que, que ella está contando, y está muy peculiar lo que acaba de platicar Erika Wenfield, porque acaba de contar un poco las características de su persona. Va a pasar lo mismo que con vencer el desamor. La protagonista madura puede tener tintes de villana al principio. Así como Bárbara, de Daniela Romo, era, era clasista, era, ajá, era muy terrible con su nuera, ¿no? Pero, pues, casi hasta el final, o sea, y con sus hijos, ¿no? Y con sus hijos, ¿no? Y con sus hijos, ¿no? Y con sus hijos era cruel en ciertos momentos, pues, algo así. Y la partera, pues, había robado a uno, finalmente. También, exactamente, había. Sí, tenía tintes bien. Muchos tintes que se dosificaban con cositas de comedia. Con el sentido del humor de Daniela Romo. El chiflido, el chiflido, cuando los imitaba y les hacía caras. O sea, todas esas cositas hacían que te suavizaran el personaje. Que no la vieras como mala, mala, ¿no? Algo así va a pasar con Erika Wenfield. Este personaje, también dice, va a ser clasista. O sea, es una niña bien, que toda la vida la ha tenido resuelta. Y que también va a tener ciertas cosas. Pues, vaya, no vistas, no políticamente correctas. Pero, también va a tener comedia. Pues, es que son como muy parecidos los personajes hasta donde hemos visto, ¿no? La principal, pues, bueno, la madura, digamos. Como tiene las mismas características, ¿no? Sí. Villanen, entre villanen, pero no. La que le sigue, que es la más joven, Ariadne, Ariadna se llamaba, ¿no? Ariadna. Era una profesional. Acá también va a ser una profesional. Angelique. Angelique. Trabaja en un laboratorio. Sí. O algo así, ¿no? Ajá. Y también tiene sus problemas ahí con dos galanes. Sí. Es como muy parecida. Sí, es una, finalmente es una franquicia en la que las cuatro protagonistas de cada historia tienen similitudes, ¿no? Y en este caso, pues, sí, el personaje tendrás estos tintes. Creo que va a ser una gozadera, ¿eh? Porque ella dice, y es cierto, nunca la hemos visto así. O sea, nunca la hemos visto así como entre villana con comedia. Pues en la de Elsa Carrillo. Estela Carrillo. Estela Carrillo. Era medio mala, ¿no? Era mala, pero no era comedia. No era comedia. Aquí, como le vas a meter comedia como barbarita. Ajá. Entonces, sí, es muy peculiar el personaje. Erika dice que está feliz, que va a continuar con sus redes sociales, con su canal de YouTube de Sazonando con la Buen Fil, que los va a continuar, pero que está muy contenta con lo que está haciendo, que está muy feliz. Y que ya la vamos a ver el 12 de julio, se estrena esta historia de vencer el pasado. Así que, pues, ya les revelamos que va a ser malvada al principio, sobre todo. Antes de que empiecen las cosas feas que le van a suceder. Yo tengo curiosidad por ver qué va a pasar con los galán, con los villanos que se nos quedaron en las anteriores entregas, ¿no? El esposo, o más bien el acosador o el violador de, ¿cómo se llama? La niña Gema. Ah, sí. Ajá. O sea, en algún momento tiene que salir, ¿no? El guau, el guau, el guau, y pues Lino. A ver qué pasa con Lino. Aparecerá. A ver, lo interesante, como dices tú, es los que van a hacer este crossover. De historia, ¿no? Sí, los que van. Los que estuvieron en la primera y la segunda y que van a aparecer en la tercera. La misma Gema, ¿no? A ver aquí qué va a hacer. Y su novio que está en el segundo. Yo creo que vi, de Gema ya lo vi. Va a estar a compartir el departamento con una de las nuevas protas, con Aranza Ruiz. De las más jóvenes, ¿no? De las más jóvenes. Van a ver así en París. Sí, y ella va a vivir, Gema va a vivir como con, en un departamento de Doña Efi. Ya ves que ella renta de paz. Entonces, Doña Efi va a rentarle a Gema y creo que es pariente de ella Aranza, del personaje de Aranza Ruiz. Ok. Pero ya no es protagonista. No va a ser como la amiga de la prota. Sí, ya. Ya le va a jajar. Ajá. Sí, sí. Eso es lo que va a pasar. Y va a estar Dimitrio. Sí. Dimitrio así. Inválido, ¿no? En sí. Sí, él va a aparecer. Entonces, ¿cómo ven? Erika Wenfield nos va a hacer enojar. Pues, ¿cómo ven? Dice Marlene Reyes. Angelique seguro se la impusieron a Rossi para rescatarle la carrera después de los fracasos. Que fueron varios, ¿no? La Boyer y Ruli de Flojera. Dice Daniel Cortés. Va a estar la hija de Mariana Garza en Vencer el Pasado. Dice Yasmín. Cristian lo da para la serie de Valentín. Dice Princesa Susi. Habían dos villanos. Dice Hotel Sábalos. Había dos. Bueno, había más, pero los fueron matando, ¿no? El cómplice de Lino. Claro. Y luego este Juan Diego Covarrubias. Y el mismo. Pues se va a la cárcel. También era villano. Y el papá de Gemma, ¿no? Que la vendió. Sí. Ariadna va a salir varios capítulos. También va a salir.